Amigos de los cortitos, hoy aquí como están en esta caseta, ustedes viendo esta preciosidad. Nos encontramos en el sector blanco del Batey La Paja, provincia de San Pedro de Magorí, hoy con unos pequeños productores de cerdos, que también vamos a los pequeños y los grandes. Estos tienen aquí 20 días, que ya están criándose, ustedes saben la madre, que ha podido ser la procuradora de estos cerditos, muy bonitos, lamentablemente, son cerdos para criarlos, para comérselos. Estamos aquí hoy viendo, hablando con los productores, los cortitos, siempre dando la mano a la miga, a los pequeños productores, cómo le está yendo y qué hacen día a día para sobrevivir. Seguiremos aquí los cortitos desde la Batey La Paja, sector blanco, llevando ustedes algunas informaciones entre los pequeños y los medianos productores. Seguimos en los cortitos de Agro Smart. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!